En esta jornada nacional de malezas en Intapergamino, bueno, uno de los puntos tiene que ver herbicidas, fitosanitarios, bueno, ingeniero Luis Mogni, su punto va a ser cómo está el mercado hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, básicamente, un poco lo que queremos contarles es, primero, cuál es la evolución del mercado y después tratar de plantear qué es lo que creemos que debería pasar de acá para adelante. Cuando vos mirás el mercado de agroquímicos, Argentina es un país muy particular. Primero porque el 70% del mercado del último año fueron herbicidas, que con respecto al resto del mundo la participación de herbicidas en otros países es mucho más baja que en el nuestro. Entonces, está claro, el problema nuestro son malezas. En el año 2004 el mercado valía 920 millones de dólares, en el año 2016 terminó valiendo más o menos 2.500. Crecimos 2,5 veces, o sea, 150%. Y ese aumento está claramente vinculado al tema de herbicidas. Entonces, no podemos no pensar que la maleza es el problema más claro que hoy tiene el productor argentino. Entonces, cuando vos mirás eso, dices, bueno, creció 150%, pero la superficie, ¿cuánto creció? 32. Entonces, pusimos mucha más tecnología o estamos invirtiendo mucha más plata por hectárea que la que hacíamos 10 años atrás. Y esto, yo creo que está bueno. Desde un lugar fuimos encontrando herramientas y fuimos encontrando herramientas a una problemática que disparó muy fuerte desde el 2004. Nosotros tomamos el 2004 porque si miramos los análisis de la REM, de Aprecid, vemos que 2004 es prácticamente donde arranca el cambio en la tasa de aparición de malezas tolerantes y resistentes. Pero también es cierto que ya el glifosato no es el principal producto como era en el 2004, sino que es el paquete de herbicidas selectivos. Y lo que creemos es que estas herramientas no están dando los resultados que necesitamos desde la producción agropecuaria. Entonces, ¿qué necesitamos plantear? Claramente que hay que cambiar el modelo productivo. Para cambiar el modelo productivo, o llegamos a un acuerdo entre propietarios de la tierra y arrendatarios, en este escenario donde hoy la producción argentina está no menos del 60% en campos arrendados. Entonces, tenemos que poder explicarle al dueño de la tierra que yo tengo que tener arrendamientos de largo plazo. Tengo que poder empezar a pensar que si yo tengo un campo durante 3 o 4 años, voy a poder hacer estrategias de control de las malezas diferentes. Después tengo que empezar a pensar que tengo que mejorar la rotación de herbicidas. Entonces, para eso tengo que tener mejor porcentaje de gramíneas y de leguminosas que las que tengo hoy. Y entonces, ahí seguramente voy a tener que cambiar algo. Y el otro tema que tengo que empezar a pensar también es que seguramente los cultivos de cobertura del invierno me van a ayudar. En algunos lugares no me va a dar productivamente para hacer un cultivo de invierno que sea productivo, entonces voy a tener que poner cobertura con, como puede ser acá en Pergamino, puede ser una avena y una vicia, que son cultivos que no me van a insumir mucha más plata, pero cuando estamos escuchando a otros disertantes que hablan de incremento en los costos de herbicidas entre 80 y 100 dólares por hectárea, creo que se puede afrontar eso. Tenemos que pensar a pensar que las buenas prácticas agrícolas de mis contratistas, lo que decían algunos disertantes, hoy tengo que controlar que la pulverización no me deje chanchos, no deje malezas sin controlar, que usen buenos coachubantes, que usen el agua que necesito, que vayan a la velocidad que quiero, porque lo que viene del portafolio de productos es cada vez menor. Entonces, si yo voy matando las herramientas que tengo hoy, probablemente me quede con una agricultura que sea muy cara o muy compleja de hacer. Entonces, creo que lo que viene es un cambio cultural de manejo en el modelo productivo. Luis, bueno, nos dimos cuenta que se cometió el error aplicar por aplicar. ¿Se entendió que debemos cambiar el hecho de cómo controlar las malezas? Sí, se entendió porque claramente la problemática de manejas sigue siendo la problemática más importante de Argentina y nuestro uso de agroquímicos es cada vez más grande. Entonces, yo creo que un poco lo que decimos los que hicimos la agricultura antes del 96 y las hojas resistentes al glifosato es, creo que volvemos a la agronomía, creo que volvemos a estar arriba del lote, volvemos a mirar la maleza, volvemos a tratar de hacer un manejo más racional, a pensar qué tengo que usar. Y creo que en eso que planteás, que es muy interesante, creo que tenemos que empezar a pensar en muchos mejores barbechos, en hacer barbechos a lo mejor más largos, cortar los ciclos, volver a los barbechos de invierno o de otoño, que nos va a permitir controlar la maleza diferente. Entonces, sí, hoy entendemos que hay que estar muy arriba del lote y trabajar sobre la preemergencia de la maleza y no esperar que aparezca para después salir a controlarla, porque ahí no la voy a poder controlar, sobre todo con estos cambios climáticos. Yo tengo lluvias, no puedo entrar al lote, me empiezan a complicar las aplicaciones y pierdo la oportunidad del momento. ¿La herramienta que viene para ayudar es la vuelta a los cultivos de invierno? La herramienta que viene para ayudar es volver a los cultivos de invierno, aumentar el área de maíz, rotar los herbicidas. Pero también creo que hay una cosa que... En Argentina es diferencial. Mira, nosotros hacemos una agricultura con fuerte uso de contratistas. Entonces, el contratista está cada vez más apurado para poder entrar y salir los lotes donde estamos nosotros. Hoy, cosechar un lote que tiene una alta carga de malezas y no limpiar la máquina convenientemente antes de salir de adentro de ese lote es trasladar el problema al lote de al lado, que puede ser mío o puede ser de un vecino. Entonces, y eso tiene un costo. Entonces, a veces para evitar ese costo nos vamos más rápido y lo que no sabemos es que nos estamos comprando el costo del año que viene. Creo que también esas cosas son las que van a hacer que nuestro manejo sea cada vez más racional.